Con más de 15 años de historia, el Hornet es el CAI de cuatro líneas más avanzado del mercado. El Hornet viene súper completo con una amplia gama de accesorios. Puedes controlar el Hornet con handles para un manejo preciso o con barra para fácil manejo. El Hornet tiene mucha potencia y la entrega de una manera predecible con una presión interna más alta. El nuevo Hornet desempeña de manera más simple y se maneja aún mejor en las esquinas donde es estable y poderoso. Tiene giros rápidos y sencillos y sobre todo, es muy divertido al volar, así que si estás buscando navegar en Kite Boogie, hacer tus primeras millas de kite con mountain board o solo sentir el poder, el Hornet es el compañero perfecto en un mundo de misión impulsado por el viento. Además el Hornet integra novedades como salidas de suciedad, presentación en diferentes medidas y bordes de ataque cubierto con maia. Nunca pares de jugar con el Hornet.